Este policía le quitó la vida a este joven con el cual mantenía relaciones sexuales a escondidas de su familia. Su nombre es Jesse Valencia y hoy te cuento su historia. Mi nombre es Lesma, acompáñenme a ver todos los detalles. En 1977 en Estados Unidos nació Stephen Arthur Ríos, quien desde muy joven tuvo aspiraciones de unirse a las fuerzas policiales, por lo que llegó a trabajar en distintos departamentos de policía en el centro sur de Missouri. Luego pasó por el departamento del sheriff del condado de Boone. Esta estancia fue breve y estuvo marcada por controversias, debido a que Stephen usurpó una identidad, lo que resultó en su renuncia después de un mes en el cargo. Posteriormente, a pesar de sus antecedentes y malas referencias, fue aceptado en el departamento de policía de Columbia. Por otro lado, su vida personal se desarrolló normalmente. Se casó con Elizabeth Sullivan y formó una familia feliz. Ellos estuvieron muy contentos con el nacimiento de su hijo Grayson Ríos. Aparentemente, Stephen llevaba una vida estable y exitosa, además de que su suegro John y Suzanne lo consideraban parte de su familia. Sin embargo, todos se preocupaban por el trabajo que ejercía, ya que regularmente debía acudir al llamado de emergencias o lugares donde se desarrollaban disturbios en reuniones sociales o zonas peligrosas. De esta forma fue como conoció a Jesse Valencia, un joven muy apuesto. Jesse James Wade Valencia nació en Pearlville, Missouri el 22 de febrero de 1981. Durante sus primeros años fue el único hijo de Linda Bough y compartió la mayor parte de su niñez con su madre y abuelos en una granja en Kentucky. La familia experimentó un cambio significativo cuando Linda entabló una relación con Lupe Valencia, un hombre excepcional que se convirtió en la figura paterna de Jesse y tomó su apellido. Con el tiempo la familia se expandió, sumando dos hermanas a la vida del joven. La relación entre Jesse y su madre siempre fue muy buena, ya que existía confianza mutua. Por esa misma razón, en la adolescencia, Jesse le confesó que era homosexual. Linda en todo momento demostró ser una madre comprensiva y amorosa, brindando siempre un apoyo incondicional a su hijo. Fueron pasando los años y Jesse se transformó en un joven guapo y encantador. Su atractivo le abrió las puertas para incursionar como modelo masculino tras concluir la escuela secundaria. No obstante, esa fase en su vida fue corta, ya que pronto se trasladó a Columbia, Missouri, para continuar sus estudios en periodismo y prederecho. En su entorno universitario vivía abiertamente su homosexualidad y recibía el respaldo de sus amigos, con quienes se sumergía en la vida nocturna característica de los estudiantes universitarios. Su círculo social era muy amplio y se especulaba que mantenía diversas relaciones esporádicas y no tenía una pareja estable. Continuando la historia que nos compete en este video, en abril de 2004 el destino de Jesse se entrelazó con el de Steven, cuando el policía respondió una llamada para poner fin a una fiesta universitaria en la que Jesse estaba presente y se opuso a la intervención policial. Steven lo detuvo por alterar el orden público, pero durante el trayecto a la comisaría cambió su trato y entabló una conversación más amigable con Jesse, realizándole varias preguntas personales y privadas. Al día siguiente Jesse se llevó una gran sorpresa al ver que el oficial estaba en la puerta de su casa y sin dudar le propuso borrar su historial por los disturbios causados en la fiesta a cambio de favores sexuales. A partir de ese momento comenzaron a tener comunicación y posteriormente comenzaron una relación netamente sexual. Sin embargo Steve era quien ponía las reglas y llevaba el control, ya que aparecía en la vivienda de Jesse sin previo aviso y después de mantener reencuentros íntimos el oficial se retiraba. Una mañana Andy, un amigo de Jesse con quien también tuvo encuentros ocasionales, estaba en la casa y el policía apareció como de costumbre de manera abrupta y procedió a persuadir a Andy para participar en su encuentro sexual, el cual aceptó. Después de esto el policía les hizo jurar a Jesse y a Andy que guardarían silencio. Esa situación ya estaba agotando la paciencia de Jesse, ya que más de un mes después de la fiesta Steven seguía apareciendo sin previo aviso en su casa. Jesse que mantenía la confianza de toda la vida con su madre le confesó que se sentía extorsionado y acotado. La indignación de Jesse incrementó cuando fue citado a comparecer en un tribunal por los disturbios de la fiesta. Esta situación dejó al descubierto que los cargos nunca fueron retirados y que su expediente no fue limpiado tal y como Steven le había prometido. Jesse estuvo molesto por haber soportado toda esa situación con el agente policial en vano, entonces decidió tomar medidas y denunció al oficial. Este acto desencadenó una serie de eventos que culminaron en la fatídica noche del 5 de junio de 2004. Jesse abrumado por su situación decidió despejarse un par de horas y aceptó las invitaciones de sus amigos que lo llamaban para ir a una fiesta, sin imaginar que sería la última de su vida. En la mañana del 5 de junio de 2004 el campus se fue llenando como todos los días de estudiantes dispuestos a iniciar sus actividades del día, pero pronto todo cambió. Cuando un par de estudiantes vieron a un joven semi-tudo tirado en el césped. Cuando se acercaron se dieron cuenta de que se encontraba sin vida. Poco después se supo que el cuerpo era el de Jesse. Los agentes policiales acudieron al llamado y se sorprendieron por la brutalidad del asesinato. El cuerpo se encontraba boca abajo, presentaba signos de asistencia y un corte profundo en el cuello. Nadie podía entender quién le había quitado la vida al joven. De hecho algunos pensaron que se trataba de un crimen de odio por su orientación sexual. Posteriormente, luego de recoger el cuerpo y llevarlo con la oficina del forense, la policía se embarcó en una intensa investigación para descubrir al responsable. Comenzaron a hablar con los amigos de Jesse y con sus parejas ocasionales. Fue así como localizaron a Andy y le preguntaron si él sabía algo. Él les comentó que Jesse mantenía una relación extraña o al menos un intercambio sexual regular con un policía de Colombia y que incluso él fue chantajeado para participar en un encuentro sexual con ambos. Impactados por esta nueva pista, los investigadores solicitaron detalles adicionales a Andy. Este les informó que sabía el apellido del oficial en cuestión y era Anderson. Sin embargo, al investigar a los dos agentes con ese apellido, se percataron que ninguno coincidía con la descripción proporcionada por Andy. Determinados a identificar al sospechoso, los investigadores pidieron al testigo examinar un álbum de fotos de agentes. Para su sorpresa, Andy afirmó que no era necesario, ya que acababa de cruzarse con el oficial en el pasillo. Fue en ese momento que se confirmó que se trataba de Steven, quien curiosamente fue uno de los primeros agentes en llegar cuando el cuerpo de Jesse había sido descubierto. Al profundizar en los registros para verificar la veracidad del relato de Andy, los investigadores corroboraron que en efecto en abril de 2004, Steven había arrestado a Jesse por disturbios durante una fiesta. Con esta nueva información, los detectives confrontaron a su colega. Inicialmente, el oficial admitió haber arrestado a Jesse semanas antes, pero negó cualquier conexión más allá de lo profesional con el estudiante. Sin embargo, cuando se le informó que un testigo lo identificó como una persona que mantenía relaciones con Jesse, Steven cambió su versión. Reconoció haber tenido encuentros íntimos con el estudiante en al menos seis ocasiones. No obstante, negó cualquier participación en los eventos que habían llevado a que Jesse estuviera sin vida. Según la versión de Steven, la noche en la que Jesse perdió la vida, él había compartido algunas cervezas con varios compañeros y luego regresó a su casa. La coartada del hombre parecía respaldada tanto por sus colegas como por su esposa. Para verificar la declaración de Steven, su esposa también fue interrogada. Ella narró que a la hora en que supuestamente ocurrieron los hechos, estaba preparando un biberón para el bebé y en ese momento llegó su esposo a casa. Afirmó que él estaba en condiciones normales y que su ropa no mostraba signos de peleas ni manchas. Mientras tanto, los investigadores aguardaban los resultados de los análisis forenses y de las pruebas realizadas al cuerpo de Jesse. Aunque tenía una coartada más o menos sólida, Steven fue considerado el principal sospechoso en el caso de Jesse y fue suspendido de sus funciones. En cuestión de días se comunicó con un superior para informarle que había adquirido una escopeta y amenazó con quitarse la vida. La rápida respuesta de la policía con el objetivo de protegerlo de sí mismo llevó a su detención y posterior ingreso en un centro de salud mental. Sin embargo, logró escapar y se dirigió a lo alto de un estacionamiento, renovando la amenaza de lanzarse y quitarse la vida. Afortunadamente, sus compañeros intervinieron, lograron disuadirlo y posteriormente lo trasladaron de nuevo al centro de salud mental. Cuando finalmente se recibieron los resultados de los análisis forenses, la situación se volvió aún más comprometedora para Steven. Los informes confirmaron que el ADN del oficial fue hallado debajo de las uñas de Jesse. Este hallazgo sugería la posibilidad de que ambos habían tenido relaciones sexuales. No obstante, resultaba contradictorio con la declaración de Steven, quien había afirmado que no había visto a Jesse en seis días. Las pruebas apuntaron rápidamente a él como el principal sospechoso. A pesar de las declaraciones iniciales y su coartada, Steven fue detenido y acusado de quitarle la vida a Jesse. El proceso judicial que siguió fue largo y complejo, con la defensa argumentando que en los resultados forenses existía la presencia de ADN de otros sospechosos y no solo de Steven. También cuestionaron la validez de las pruebas presentadas por la fiscalía. El primer juicio que se desarrolló resultó en la condena de Steven, acusado de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional. Sin embargo, como era de esperarse, la defensa del agente policial apeló la sentencia y tuvieron éxito. Dos años más tarde, un juez dictaminó que el testimonio de los amigos de Jesse era en su mayor parte basado en rumores y no debían haber sido admitidos como testigos en el primer juicio. En consecuencia, la condena de Steven fue anulada y se le concedió un nuevo juicio. En un segundo juicio celebrado en 2008, Steven fue declarado culpable nuevamente y condenado a cadena perpetua con libertad condicional a partir de 2049. Tras el veredicto, la madre de Jesse dijo que estaba aliviada ya que su hijo había conseguido justicia. Fuera del tribunal, la fiscal especial, Morley Singwell, calificó a Steven de interrogante y engreído. En la actualidad, en 2023, Steven permanece tras las rejas. Su hijo, nacido poco después de los trágicos eventos, lo visita en la cárcel. Aunque la familia política de Steven y su exesposa continúan negando la culpabilidad, la decisión de 24 jurados diferentes en dos juicios distintos sigue sosteniendo que él es culpable. Y bueno, hasta aquí termina el caso de hoy. Si les ha gustado este vídeo, les pido que le den seguir a esta página para que yo pueda seguirles trayendo contenido. Me pueden seguir además en mis otras redes sociales, van a estar apareciendo en este momento en la pantalla. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.